Aunque mi vida No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es un olvido Desdeñosas semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo lo de abordas que me acompaña Música Desdeñosas semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Repetir el sermón de la montaña Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo lo de abordas Que me acompaña Música 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 Música